¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy D.I. Prieto y estamos en una nueva noticia. Atentos todos porque el presidente de la NISA asegura y ha hecho unas declaraciones muy duras en contra de Microsoft y Xbox y asegura que la mala relación de Xbox con Japón es culpa de Microsoft. El presidente de la Nippon Ichi América, Takuro Yamashita, ha sido protagonista de unas declaraciones que chocan de cara contra la imagen que muchos tienen de Microsoft. Y es que no son pocas las veces que nos hemos hecho eco de las reuniones, viajes y presuntos acercamientos de Microsoft al mercado japonés. De hecho, Phil Spencer recientemente estuvo bastante tiempo en Japón intentando convencer a desarrolladores de que apuesten por su consola. De hecho, muchos han tenido la sensación de que Microsoft incluso estaba perdiendo el tiempo y recursos en intentar convencer a una industria bastante reacia al producto de Microsoft. El principal motivo que siempre se ha argumentado es la incompatibilidad de culturas o el énfasis de que en aquel mercado se apuesta por el producto nacional. Lógicamente, ¿no? Por Sony, por Nintendo... Pero Yamashita, en una entrevista concedida a MCV, habría descubierto que existen otros problemas de base, ¿no? Para que la relación entre Microsoft y la industria japonesa no vaya adelante, ¿no? El presidente de la NISA hace referencia directa a los requisitos de publicación que Microsoft impone a las editoras para justificar que los juegos no vean la luz en Xbox y para que se haga patente la falda de soporte que aquella industria hace a las máquinas de Microsoft, exponiendo un requisito que implica unos requisitos mínimos para cada publicación. Yamashita expone que este problema está lejos de ser resuelto porque, por otro lado, desde Neon Falcon, Toshihiro Kondo respalda estas declaraciones asumiendo que también existen otros aspectos relacionados como la falta de reconocimiento de la marca, ¿no? Hay que decir que no es algo que sorprenda, aunque desde Occidente se puede intuir una implicación realmente elevada por intentar convencer aquella industria de las ventajas de Xbox, desde hace años que se han visto grandes propuestas que han llegado tras grandes negociaciones, ¿no? Como es Mitch Walker, Blue Dragon y sobre todo Lost Odyssey, pero en realidad la marca Xbox no ha conseguido convencer en territorio ni porno que es la consola, no ha logrado vender, vende muy poco, o sea, poquísimas unidades, ¿no? Especialmente es el caso de Platinum Games y su proyecto cancelado, Sky Levant, que todos conoceréis. Así que parece que detrás de todo esto, detrás de por qué la cultura japonesa no apuesta por Microsoft, pues hay otros motivos como los requisitos de publicación, relaciones entre empresas, que esto no llega a nada fructífero, ¿no? Así que muchas gracias a todos por estar ahí, like y favoritos y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!